Aaaaaaaa Madrid F.T. Manos arriba venga el presidente de la ciudad Déjame escucharte por ti aaaas Yeah, yeah, yeah Nida el sicario está en el fin nuevo para Nida el sicario Venga y las manos al ritmo del fin, venga Si yo digo Aquil, tú me dices Amar ¿Aquil? Amar ¿Aquil? Amar Si yo digo Aquil, tú me dices Amar ¿Aquil? Amar ¿Aquil? Amar ¿Ok? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sangre Guerrera Contra el lucho y todo esto se muera El mundo es tan pequeño que nos han cruzado las fronteras La era en que la migra no nos para Si la policía apunta, mi gente es la que dispara Pobreza, mala distribución de la riqueza La cabeza de la bestia del presidente Que mueran todos los políticos Felipe y todos sus descendientes Mi pueblo canta, que se joda la supremacía blanca Que el mundo es de color construido piedra a piedra con nuestro sudor Babilonia, quemaremos sus iglesias Sacerdotes, colgaremos sus cabezas Zapata vive, somos rebelión, somos la comunidad organizada Encuentrame en las calles, la revolución va a ser a televisar ¡Como está! ¡Como está! ¡Como está! ¡Como está! ¡Como está arriba! ¡Como está! ¡Como está! ¡Como está! ¡Como está! Nuestros canos matos se divulgan a metales, la criminal de las revistas de sociales. Me siento muy divino, disfrutando bien, estoy jugando mal. Soy en mi ciudad, yo soy en mi ciudad, soy en mi ciudad. El foco tiene mucho, muchos quieren poco. Soy en mi ciudad, soy en mi ciudad. La cabeza mueva un día, no hay una historia que el contrario. Soy en mi ciudad, soy en mi ciudad. La que está poniendo un día, corredón con la rutina. Soy en mi ciudad, soy en mi ciudad. Que no desplote y que me pierda en mi ciudad, o en mi ciudad. Soy en mi ciudad, soy en mi ciudad. La ley es el consumo, un regreso sumo. Centros comerciales, mercados populares, casitas y murales. En la elección, estadounidense y una lucha de poderes. Trateres restringidos a la plata, presión inocente, pero libre que nos mata. Políticos cristianos donde se verán, se verán más que remanen sus vecinos de subasta. La ley es miserable, el tiempo con los tragos propagandes con la dos de cada. La ley es el rato, todo, 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 todo. No quiero decir gracias a los precios de otra marginación. Conexión de atletas, si no que estamos fueran y sofeos. Tienen gallas para ti, la espera. Y piden soledad, así es como las cosas pasan. Soy en mi ciudad, soy en mi ciudad. Pocos tienen mucho, muchos tienen poco. Solo en mi ciudad, solo en mi ciudad. La cabeza muevo, tiene una historia de contar. Solo en mi ciudad, solo en mi ciudad. La monotonía corre todo con la lucida. Solo en mi ciudad, solo en mi ciudad. El cobre flotido y el vicio corta en la cocina. Solo en mi ciudad, solo en mi ciudad. Todos tienen mucho, muchos tienen poco. Solo en mi ciudad, solo en mi ciudad. La cabeza muevo, tiene una historia de contar. Yo solo en mi ciudad, solo en mi ciudad. La monotonía corre todo con la lucida. Solo en mi ciudad, solo en mi ciudad. El cobre flotido y el vicio corta en la cocina. Solo en mi ciudad, solo en mi ciudad. El cobre flotido y el vicio corta en la cocina. Solo en mi ciudad, solo en mi ciudad. ¡Solo en mi ciudad, solo en mi ciudad! ¡A huevos!